Sabemos que hubo cambios en el área de tránsito que podría quedar a cargo de ese sector, otra persona. En realidad lo que hizo el señor Intendente fue pedir la renuncia al señor Nostrosa. ¿Los motivos? No, se pidió que la renunciara porque... ¿Incompatibilidad por horario? ¿Él trabajaba y no estaba aquí en sus funciones? No, nosotros veíamos que el tránsito era un área que no estaba funcionando del todo bien, entonces lamentablemente se le tuvo que pedir que renuncie. Por el organigrama, el tránsito está a cargo de la Secretaría de Gobierno y hay un coordinador que es el señor Luis Coronado, que está a cargo del área a partir del jueves y viernes de la semana pasada. Escandizo, un medio online daba cuenta hoy en la mañana de que habría rendiciones faltantes de infracciones realizadas al área de Hacienda. ¿Esto lo van a investigar o sería motivo también que se sumaría al pedido de renuncia? No, nosotros no estamos enterados. De todas maneras vamos a investigar porque yo escuché el mismo rumor, pero por ahora son solo rumores. Correcto, no hay nada confirmado. No, no hay nada confirmado. ¿No fue ese el motivo entonces? No, no, no. El motivo fue que necesitábamos más acción en el área de tránsito y el intendente tiene la potestad para solicitarle a cualquiera de sus funcionarios que deje el cargo. Es un área que depende directamente de su gestión. Depende del gobierno, sí. Escandizo, Espacios Verdes cobra un plus por juntar las ramas. ¿Esto es válido o no? Porque el vecino ya paga sus impuestos. No digo esto porque el viernes entrevistamos a una vecina y dijo esto. El tema con los vecinos, el tema de los impuestos no tiene nada que ver con el tema de la basura que se tira sobre las veredas o que se tira sobre las plazas. ¡Gracias!